Hola y muy buenos días, soy Eyen Maki y este es un capítulo más de Castervania Circle of the Moon. En el capítulo anterior no tengo ni idea de qué hice, ya se me olvidó. Ok, así de listo soy, ya se me olvidó qué hice. Ah, claro, claro, fue cuando vinimos aquí. Ah, claro, el chivo expiatorio, sí, el bicho este, es que no había nada, ¿verdad? Bueno, de que había algo había algo, pero no recuerdo que había. Ah, vale, era una bomba allá. Y aquí lo conseguimos. Ok, no acuerdo. No, esto no fue, esto no fue, tampoco fue. ¿Un ítem? Ítem Ring. Pues no me acuerdo, pero recuerdo que sí dije algo así como... Ah, pues resulta que era opcional ahora. No, no era opcional, seguramente no era opcional, era algún tipo de script. Pero bueno, ya le hicimos el chivo expiatorio y aún no pudo creer, en serio, que ayer... Bueno, ayer no. Ni tampoco para mí, ni para nadie fue ayer, pero... Acabó Cape Story, en serio, ya acabó Cape Story. Me lo esperaba un poquito más largo, no sé. No estoy decepcionado ni nada de estilo, este juego es muy bueno. Pero es que creo que... Esperaba que tardara un poquito más. No debí darle dos capítulos a la semana, en serio, no debí darle dos capítulos. Ahora ya no sé qué voy a hacer con esos diez que tenía libres. En fin, creo que sé que voy a abrir el mapa. Ok, estamos aquí. Por ahí no puedo subir, ¿o sí puedo subir? No, no puedo subir. ¿Dónde está el jefe? Y solamente quedó un camino por... Bueno, quedan dos caminos, de hecho. Bueno, quedan muchos caminos, pero muchos caminos están bloqueados, así que... Voy a ir para acá, a ver si hay algo ahí. No, ahí no hay nada. O si había algo. Es que tampoco hay mucho que pueda hacer, así que vamos para allá. Y a ver que dónde nos encontramos. Cuidado con los enemigos. ¿Qué historia acabó? En serio, si no la han visto al final... O siguen la serie, obviamente si no han visto al final y siguen la serie, les recomiendo que vean al final. Si no ven la serie, si no la siguen, pues vean la serie completa. Que por algo ya está lista. Para que la gente la vea ya... Bueno, del tirón no. Iba a decir del tirón, pero realmente no. Porque recordemos que el capítulo seis... ¿O fue el siete? No, fue por ahí el seis. Ocurre un problema con el juego, con la grabación. Bueno, no, con la grabación no. Con el juego. Y no se graba, no se graba el juego... La partida. No, no se grabó la partida. Y pues yo muy... Ya estuve jugando y como... Tiene partida... Bueno, no tiene auto guardado. Debe ser auto guardado. Yo eché la culpa al auto guardado, pero no. No tiene auto guardado, pero yo pues... Iba guardando. Ah, vale. Esto ya acabé. Ok. Un camino ya está bloqueado. ¿Ahora para dónde le doy? No tengo la máxima idea. Es lo que no me gusta de este juego de Castepanea. No tienes ni idea de a dónde tienes que ir. En Night of Zorro uno me pasó muchas veces. Una vez creo que nada más al final cuando no supe que... Cómo llegara con Satanás. No, Satanás no. Estoy jugando mucho del niño. Oh, Isaac. Con... Eh, eh. Estoy maldito. No puedo... Anda, las femenitas me maldicen. No puedo atacar. Vale. Las esquivo ya. Primero es que me tocan. Ah, bueno, sí puedo atacarlas con el... Con el golpe este. Que no creo que sirve de nada. Pero bueno. Se puede. Bueno, a este bicho igual no se puede. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh... Oh, oh, oh. ¿Cómo llego aquí? Hay un camino que se supone obviamente que no se puede ir. Paso ellos. También de ésta. No puedo atacar. Así que bueno. Tengo un objeto para quitarme la... La maldición. Soy seguro. Pero es que no lo quiero gastar. Por si luego lo necesito. Puede parecer que estoy muriéndome, pero realmente tengo... Todavía tengo mucha vida. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde es? ¿Para por aquí? Ah, subía lo tonto, ¿no? Ok, ya... ¿En serio? También no hay esas... Ah, esas... Es para... Eh, de osea de luz, en serio. Es para quedar a la osea de aquí. Pero como, como son pequeñas, la hitbox... Está preparada para que no les den... Como un platito. ¿Para dónde es? Ah, es para allá. Creo que es para allá. Me imagino, os espero. Vale, sí, espero aquí. Y como estaba diciendo... En Castlevania, no... En Age of Zorro... No me ocurrió muchas veces porque... Age of Zorro ya lo había jugado bastante... Bastante tiempo, de hecho. Esta vez que lo pasé... En la serie... Fue, creo que la... La cuarta o quinta vez que lo pasé, ¿no? Que pase el juego, ¿no? Y... Con Julius fue... Con Julius sí fue la primera vez que lo pasó. Pero es que fue... Es que es... Con Julius es un paseo, mano. Vencer a todos los jefes. Solamente, creo que a muerte es el único que te puede evitar problemas. Vale, cuidado con el trono... Es medio... Ah... Es medio... ¿Qué? ¿El hacha? ¿No tenía el cruz? Ah... Perdí la cruz y no me di cuenta. Y... Ahora sí que ya me estoy muriendo, por ejemplo. Ahora sí que... Ya me estoy empezando a preocupar un poquito más. No sé por qué, pero ese... Ese... Esos enemigos del trono, no me voy a recordar. Me imagino que también te dan alguna... Alguna carta, como llaman eso. Ya... Ostia, son bastantes. El problema es que como son medio. Ya... Me muero... Me muero... Aguas... Me muero... Aguas... Me muero... El problema son los tronitos que te persiguen. ¿Dónde estoy? Epa, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ya me acordé de ti. Ya me acordé de ti. Aquí lo que ya me acordé de ti. Ok... Aquí había otra caja. Sí, ya me acordé. Aquí había una caja... ¿Dónde está? Ok, aquí está la sala de guardado. Vamos por allá. A ver, vale. ¿Y ahora para dónde doy? ¿Quieren explorar conmigo? ¿O corto esta parte? Es que no tengo idea. No tengo que ir. Es que no conseguimos nada realmente. Bueno, sí. Conseguimos que... Ahí hay una... Ah, bueno, ahí hay una entrada. Conseguimos que este tipo... Eh... ¿Cómo se llama? El amigo de Nathan. Hugh. Que Hugh nos... Nos... Nos odie. Nos odie. Nos odie más tiempo. Así que igual eso hace algo, ¿no? Imagino que... Ese es el punto, ¿no? Que... Ahora que Hugh sabe que vencimos al chivo expiatorio por alguna extraña razón. Que somos super poderosos. Me va a dar... Ah, pero me da el otro bicho. Bueno, el otro bicho no. La... La espada. Ok. Les hago el mismo daño con una patada que con el látigo. Estos... Estas espadas tienen algún tipo de... De poder para... Recibir daño fijo, guavos. Vale. Vamos a seguir bajando. Hasta abajo me parece que también hay una caja. Así que... Voy a pasar de ahí por ahí. Es que... Pueblo está lleno de cajas. ¿Cómo puedo abrir las cajas? Me hizo conseguir el poder para... Menos mal que no tengo... Daño por caídas, ¿no? Eso es. Sí, va a decir rompido. Que por cierto... Eh... Hoy es domingo para mí. No, perdón. Hoy es sábado para mí. Y hace unos días me... Me lastimé el pie. Me torcé el tobillo caminando hacia el transporte. Muy listo de mí. Y... Me costó bastante que... Me costó bastante poder llegar a mi casa caminando. Bueno, caminando no. Vamos a ir por acá igual y... Vamos a ir... Es que... En serio, que no recuerdo estos bichos. O sea, los recuerdo. Igual sí que los recuerdo. Pero no recuerdo que sus ataques eran... 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 No sé cómo quisieron tener. Que me fue la palabra y... La dije en inglés. Que... ¿Rasadores? No sé qué se puede decir. Por ejemplo, esa parte sí que la recuerdo. Lo que no recuerdo es... Eso... Eso es los del trono. Es que... No recuerdo que tenían un ataque y que te perseguía. No sé por qué no. No lo logro recortar. Que había aquí un... Vale, un pastillo sin fin. El Time Club. Aquí abajo. Ah, claro. Sí, ya me acordé de esta parte. Hay un... Porqué ahí, pero no sé cómo llegar. No tengo ni idea de cómo se lo quiera. Por aquí sí que... Por ahora... Voy a dejarlo ahí. En algún momento... Quiero creer que lo sabré. Vale, creo que muere como de seis ataques... De aquí. ¡Hostia! Que me quedan nueve... Corazones. Tengo que tener cuidado. No me había dado cuenta. Es que me había dado... Me había protegido. Ok. Subimos un nivel y nos dan... Una armadura de oro. ¿Qué era de tiempo? Una armadura de oro. ¿Dónde está? No, no, no. Baja la... Subo la defensa, pero baja el ataque. Bueno, me bajaría el elemento de ataque. Ya lo sé. Ya lo sé. Cuidado. Agh. Iba a hacer la barrida y salte por error. Bueno, no salte por error. Iba a hacer la barrida de saltar. Pero... Salté antes de presionar el botón de agacharse. Así que... Salté. ¿Cuántos de estos hay? Ya sé que... El celular está mal. No me quieres decir cada rato que... Que tiene algún problema. Pero me da igual. Me da igual realmente. Vamos a ver... ¿Dónde estoy ahora? Sí. Estoy aquí abajito. Voy a ver qué hay aquí. Bueno, hay ese que hay. Pero aquí abajo. ¿Por qué no pase por aquí? Imagino que por alguna... Algún tipo de caja. Seguramente. Aunque... Lo que también tenemos... También tenemos corazones como... ¿Qué es lo que? Tenemos corazones como móviles. Eh... Vale, no, no. No era... Era un hueco gigante. No era acá. Aquí se parece que... Esas plataformas... Esas como... Las partes negras... Se van a volver plataformas... En algún punto de la historia. Y así podemos llegar hasta arriba. Y aquí cabía... Me acuerdo que aquí había algún tipo de coleccionable. Así que... Paso de... Por aquí... No llego. También paso de matarlos de nuevo. Cuidado con esa. Y ahora... ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le doy? ¿Por ahí abajo? Vamos por ahí abajo. Seguramente hay algún tipo de... Ojeto que me ocurrirá. Pero bueno. Esto va al juego. Y repetir una y otra vez el mismo lugar... Hasta que puedas hacer un camino por el cual puedas... Eso sí. Estos fichos ya se mueven con más... Con menos golpes. Así que eso estará siempre muy bien. Recordemos que... En el capítulo anterior... Que creo que fue cuando... Llegamos aquí por primera vez... Me llamaban... Destruzando vivo. Pero bien. Es verdad nada más. Es un paseo. ¿Qué nivel? ¿Es aquí donde tengo que bajar? Sí. Vamos a ver qué hay. Ah, vale, vale. Este botoncillo que apretamos... Ahora destruyó todas las... Las... Damas de hierro. Todas. No solamente la que estaba ahí. Como yo... Como yo pensé en su momento. Sino que destruye todas las del castillo. Está muy bien eso. Ahora tengo muchos caminos que explorar. Pero primero vamos a seguir por aquí. Voy a dar un ejemplo. Galería... Subterra. Parece que es el camino que hay que seguir. Igual sería una... Uy. Que me lanzó. Pocas que rebotan. Ah, vale. Cuidado con el... De ahí. No vamos a pasar aquí. Hacha. 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 Me sirve el hacha aquí. Me parece que es lo mejor que hay. Agua bendita. Hacha. Oh, bueno. Rau. No sé qué tipo de enemigos ya. Vamos a pulgar derecho. Por ahora. Una caja. Que genial. Que genial. Vale. ¿Eso que hace? Vale. Vale. Esto va a hablar de trocería, me parece, ¿no? Parece que regrese la bruna, por favor. O tal vez no. Vale. Hay que correr. ¿Por qué? Pues no sé realmente. Pero mira. Yo corro. Ah, porquería. Encuentro. Está por abajo. Pero primero que nada, vamos a ver qué hay. Ok. Vale. Un incremento de corazones. Vale la pena, pues... No es una cosa que... No es una cosa para echar cohetes. 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 Vamos a intentar cohetes. Vamos a entrar cohetes. Se acercamos aquí. Carchamos. Pero vamos a ir. Carchamos. Lo vamos a ir. Este flasso. Y... Ahí. Todo el sustituido. Continuamos. Ya, ya, ya. Pero qué divertido. Qué gracioso. Los dos camiones están bloqueados. Hay más caminos. Ah, vale, vale. Hay más caminos. Ya estaba empezando a chutar a los jugadores del cubo. Aquí había otro camino. Sí, ya me acordé que había un camino aquí, pero no quise ir porque... ¡Uy! Arpía. Buena idea, el aso, ¿sabes? No lo voy a ver, no lo voy a ver. Pero tampoco ha pasado. Ah, muy grosero. Estaba fuera de la pantalla, como para que no me den. Es su... como de importancia. Cuidado con los goblins. Con goblins. Y... porque son Ips. Así que pasa. Anda, ¿se voltea algo? No, no te canta. Pues se pueden... así como vosotros. ¿Se voltea? No puedo subir todavía. Vale, a veces se rompen las cosas. ¿Quiero bajar? ¿O no quiero bajar? No, no quiero bajar. Ok, ya sé dónde... No, que no quiero bajar. Vale, sí quiero bajar. Eh... ¿Subimos o bajamos? Vamos a bajar. Y estoy subiendo. Así de listo soy. Pero vamos a bajar y estoy subiendo realmente. Vamos a ver que hay arriba. Ok, vale. Vale la pena. Vale la pena subir. Si abajo estaba el cambio de área, entonces por arriba estaba algo medio opcional. Vamos a continuar, ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí. Por cierto, ahora que estoy... Mientras estoy jugando esto, estoy realmente... Se está subiendo el capítulo. Bueno, el capítulo, no. ¡Uy! Una manta. ¡Dichos! No, 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 no. ¡Qué asco! ¡Mantís de pano! ¡Eh! ¡Nueva carta! ¡Nueva carta! ¡Nueva carta! Al final... ¡Cocatriz, no! ¡El de veneno! ¡Ah, es el pájaro! El cocatriz... El cocatriz... Se dice... Se tiene la habilidad de... 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 Transformar las cosas en piedra. Tiene el poder de las piedras. Ah, pues mira. Muy... Muy inteligente el nombre. A ver, vamos a ver. Primero que nada... ¿Qué hacer con esto? Lo sabía. Me lo esperaba mejor dicho. Vamos a ver qué hacer con esto. Esto debe subir la defensa, por ejemplo. Pero... ¿Eh? Creo que no vamos a resolver. A ver... ¿Soy más rápido? No, no soy más rápido. No soy más rápido. Vale, no. No sé qué hacer esto. Como siempre. Me veneno, por cierto. Con Júpiter... Me convierto en piedra. No puedo saltar. Pero algo ganaré, ¿no? Imagino que será algún tipo... Por lo menos... Infecible. O tendrá una distancia más fácil. Podemos tener... No. No acabo nunca. ¿Cuántos daño meses? Sí, cinco. ¿Cuántos daño meses ahora? Más daño. Ah, pues mira. Muy gracioso entonces, ¿eh? Muy gracioso. Y con Marte, ¿qué hacemos? ¿Invocamos piedras? No, invocamos piedras. Ah, Marte es el de transformación, ¿cierto? No hay que hacer. Y entonces, ¿cuál era Júpiter? Júpiter, según yo, era el de... Júpiter es el que se equivoca... Orbitales, me parece, ¿no? en fin, ya la probamos vamos a quedarme con iba a ser como estaba, pero ya no me acuerdo como estaba así que, me quedo con Mar no sé realmente con qué quedarme ¿qué tenía antes? ¿alguien se acuerda? el cambio y hice la madre, porque tengo espada aunque volver piedra hacía mejor vamos a quedarme así por el momento igual ya saben que no hago mucho uso de las cartas está bonito y todo, pero pero casi no que lo uso ¿para dónde le doy? eh, me caí para poder hacer el giro más rápido vale, vamos a ver qué hay aquí esos bichos a mí me dan a killer vieja como el de Naruto qué curioso la bajada de Frem se ve que luego el juego no aguanta tampoco ¿me da aquí? no se puede mover este control ya tiene tiene bastante dieta esa planta ¿qué habrá aquí? me imaginé que podría ser algo así, pero con un rollo había hecho me quedo así, otra carta Diana, diosa de la luna y la casa, tiene el potencial de la creación, ah, vale, vamos a ver que hace calamandra, vale, lanzamos, eh, eh, para eso que me estoy muriendo ya, ahora si es hora de curarme la, eh, no es más, es este, y una pose, ya estamos, vale, por esto puedo lanzar bolas de fuego con ataque, otra vez, no, esto es que yo, serio, es que con la tontería ya me quedé sin, sin salud, espérate, no, no me alcanzo, ha sido un daño a cosidad, serpiente, lanzar lleguitos, lanzar de piedras, imagino, guau, si, que debo y lanzar de veneno, ok, pues bueno, ahí está, la casa, voy a continuar con más cuidado porque ya me están matando bastante, ya, ya estoy palpitando de vida, y como no encuentro una, una sala de guardado pronto, me van a matar, caballero de veneno, esto es un laberinto, guardado, perfecto, perfecto, lo que necesitaba, y lo que estaba diciendo es que me lo estoy jugando ahorita, se está subiendo la siguiente primera impresión de esta cuenta que tengo de anime, ya, ya, ya la habré mencionado antes, así que no quiero mencionar más más, así que no me voy a decir eso, jefe, uy, 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 tan rápido jefe, voy o no voy, voy o no voy, vamos a ver, no me digas eso, no, 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 para colmo voy y me tiro aquí, pues nada, GG, y me envenenan, ah, no, 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 solo la cabeza hace daño y lo que te lances, claro, obviamente, recuerdan lo que, lo que, no sé, no puedo acercar ahí, ¿se acuerdan lo que dije en el capítulo anterior cuando, cuando hablé de, del, del chivo expiatorio, ok, que a veces te spoileas por buscar imágenes para el layout, pues de eso también me spoileé, yo también sabía que estaba este, ok, uno de los dragones lanza estrellas blancas, ese es el de la derecha, y el de la derecha lanza bolas de fuego, y aparte los otros atacan con sus, con sus cabezas, así como sus cuerpos, cuidado con las rocas, que no sé cómo esquivarlas realmente, eh, vale, ah, ok, sí, se dañó al cuello, como no me pude hacer daño al cuello, dije, igual no se dañó al cuello, ok, no me hizo nada, vale, sí, ya está, cuidado con la espeja blanca, ya está, GG, estoy muerto, la verdad es que yo, lo sabía, pero no importa, vamos de nuevo, vamos de nuevo, me encanta hacerlo, ok, ya sabemos que, quién es el jefe por lo menos, ya no voy a tirar algo tonto, otra vez, lo que sí voy a hacer es planear bien, eh, no puedo cambiar de arma sobre tengo esta, pero, ¿qué me sirve aquí? eh, ¿qué me puede servir aquí? el veneno, el veneno parece ser la mejor opción, Diana con, espera, Diana con, espera, ¿qué me quiere? como no puedo esperar por lo menos, ya empezamos, bien, pienso que sería la mejor opción, porque puedo hacer esto, y le va, y le va a hacer un daño ridículo, el daño es, es ridículo, en serio, no, no ha sido de nada esto, pues, más defensa, ¿qué quieres que te diga? que me haga 30, que me haga 26, pues, o sea, bueno, ya me ha bajado la mitad de la vida, creo que estoy jugando peor que la vez anterior, que la mitad anterior, en serio, ¿para cómo voy y dejo que me golpeen? otra vez, eso fue daño doble, por eso, pero con las piedras, no sé cómo activar las piedras, es que, el lugar es bastante incómodo, tengo que activarlo, el lugar es incómodo, el lugar va a estar peleando, completamente incómodo, aquí no me dan, o tal vez sí, o tal vez sí, jajaja, GG, imagino que estarán, por eso, se alentan bastante cuando atacan, o sea, cuando atacan, no, cuando, sí, cuando atacan con llamas, se alentan, pero, pero mucho, cuidado con las piedras, con la lenta me refiero, que el fuego se alentan, cuidado que, se van a lanzar la porquería esa, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, tendrán vida separada, o se tendrán vida rápida, no puedo matar, no puedo matar, cuidado, cuidado, ok, tengo que me malancó, que tengo uno de vida, imagino, o algo así, algo, algo así de vida tengo, uno, cuidado con las piedras, cuidado con la bola de, no, 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 iba a decir bola de fuego, pero no es bola de fuego, una bola de explosión, no sé, eso sí, si, si hago vivo de esta, que no creo, voy a salir sin hachas, al menos yo sé que después de hacer eso, bajan a la cabeza para pegarle, por cierto, eso lo esquivé de suerte, lo intento hacer, lo intento hacer a proponito y no me sale, cuidado que ya me quedan, ah, no, 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 iba a decir que ya me quedé a esta imagen, pero no, además que se me quita cuando hace esto, y luego de hacer esto, baja la cabeza, porque no te pusiste, estás ahí, muy detente, cuidado, 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 por dios, tengo miedo, tengo miedo, no, no me lo peguen, ya, cuidado con las piedras, que son mitros de la santo, cuidado con las piedras, que van a la nascoreste, les voy a poner un nombre, esto, diamitas, lanzamos sus diamitas, y boom, lanzamos sus boom, dale, di, no te lo voy a darle, pero mira, di, está bien, pues nada, cuarto intento, si es que lo vi, vi que iba a atacar, que iba a atacar con su cabeza, y voy, y yo, y me golpe, salto, para que me de, eh, que me quieres dar, pues mira, me acerco más para que me de, si acaso, si acaso llegas a fallar, pues mira, ahora siempre ataca, pero que estoy tonto, bueno, realmente lo que acaso era, hacer la barrera, el primer golpe hizo 5, y los otros ya dios, por eso, en el Nintendo Terrier le puse el nombre, le puse el nombre a los dragones, el de la izquierda se llama llamitas, y el de la derecha se llama boom, digo esto, porque imagino que habré cortado todas las mordas que estoy teniendo, así que, eso fue lo que dije, le puse el nombre, llamitas y boom, ya lo estoy aprendiendo, es que, esquivo para encontrarme con que ese bicho está lanzando el fuego en la cara, no lo podía prever, pero lo que estaba diciendo es que ya estoy aprendiendo a saber cuándo van a hacer los ataques, y siempre es bueno, poder memorizarlo, bueno, memoriza todo lo que quieras, pero igual te van a dar en algún momento, lo mejor te va a hacer su ataque de cabeza, cuando chuta, no lo hay, lo bueno es que el cuello de, el cuello de llamitas no me protege del ataque de boom, lo bueno es que el cuello de boom no me protege del ataque de, de las llamitas de llamitas, cuidado, 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 las rocas las puedes destruir, lo estaba pensando, pues dije, para que les de, espérate, que ahorita les doy, y descubro si las puedo, si las puedo romper o no, cuidado, cuidado, pasa su ataque de llamitas, porque me hacía que lo voy a hacer, estoy jugando mejor, la verdad es que, no, más a la defensiva ciertamente, pero mejor al fin de acabo, ya no me hacía, ya no me hacía tantos golpes, ya no me hacía tantos golpes, no es que las piedras, no es que las piedras siempre me dan, no puedo saber como me va a caer una piedra encima, porque no puedo ver hacia arriba encima, no sé como, como estarán creciendo, tal vez tenemos que usar a, a Júpiter, así como le hicimos en el momento, con el chivo expiatorio, usarla a Júpiter con veneno, también puede ser una buena idea, podría, cuidado con las piedras, me caigo una encima, justamente cuando digo cuidado con las piedras, esto es como me caigo una encima, las veces que no lo digo, no me caigo una encima, o bueno, las únicas veces que no me caigo una encima, es cuando yo, que no tenga cuidado con las piedras, no lo cuento, no lo cuento, otra piedra, viene en esta, ojo, no, no, agh, tiene que saltar para hacer el, el ataque, el ataque, cuidado con el ataque de tu cabeza, ¿no le va? piedras, cuidado con las piedras, cuba, 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 vamos, vamos, está muy bien, cuidado con Bu, lo escribamos bien, bueno, no, no nos da, que no escribamos nada, pero él directamente me gustaba, era, era muy amable, me estoy quedando sin hachas ya, por cierto, sin magia, bueno la magia no me preocupa, primero me quedo, primero me quedo sin vida, antes de quedarme sin magia, ok, vale, tiene indiferente vida, vamos a ver, ya me dice si está muerto, solamente queda, cuidado, solamente queda, que no debe hacer mucho problema, por su tralo, no se es trancoso, no puede ser, recupera vida, 300 en un segundo, yo le quito 30 puntos, cuidado, no, 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 y va muy bien, y va muy bien, para como voy, y me quedo ahí, no te voy a meter, a un punto de vida, a un punto de vida, a un punto de vida, me imagino, donde se vea, ah no, HP3, ah, pues bien, casi dormí, perfecto, perfecto, sí, 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 Drácula, no, Drácula, no va a dar nada, esto era para perder el tiempo, como no tengo nada que hacer, me ponen un jefe aquí, pues para que te lleves un rato, y a fe no hay nada, ¿qué es eso? Anillo pesado, sí, 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 perfecto, me encanta, me encanta, ya tengo el anillito este para mover las cajas de tanto, eso sí, cuidado que estos bolos de juego, bueno, espectros, pues se llaman espectros, me pueden matar de un golpe, así que hay que llegar rápido y guardar, ah, perfecto, 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 Gracias por ver el video.